A toda mi familia aquí en ike.com, gracias siempre por estar ahí pendientes, soy yo y yo mi herida. Vamos muy bien, no estoy de todo bien, ¿qué es lo que pasó? No estaba descansando, entonces claro, al tener tantos shows y no estar durmiendo, la gente dirá, pero ¿por qué me estás descansando? Eso no lo define uno. Hay momentos o lazos de la vida donde tú simplemente no te duermes tan fácil, entonces me contactó de toda mi espalda y el pecho, y los síntomas, lo que se siente, se llama una octocondritis, una vez no sé para decirme, disculpan si me caca, soy tenaz porque se siente como un infarque y apenas estoy como en asesos, estoy tomando unos antibióticos y unos aves de musculares, pero bien, yo creo que lo que más me sentí es el ejercicio, como yo entreno, creo que eso me persiguió esta brava. Mira que no fue mucho, realmente me enviaron unas pastas que me permiten descansar, dormir más y ya, no me enviaron nada más, pero entonces hoy no me la tomé porque da mucho sueño, pero el resto no, hacer ejercicio pues yo entreno, yo entreno casi 3, 4 veces a la semana. ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que más me gusta? Creo que soy un mejor nominaciones, soy Sting Mike, el segundo artista más nominado de la noche, y eso entonces es una gran bendición, además que los premios lo están viendo, para mí son los premios que respeto mucho, desde el inicio de mi carrera siempre los miraba y decía, yo ya tengo que estar ahí, y bueno, aquí estamos, gracias a mi Dios que no me permitió pararme y un grito, estoy bien, me siento tranquilo, entonces vamos a ver cómo nos gana. ¿Qué es lo que más me gusta? Es sin tapabocas, esos son los primeros premios que hago sin tapabocas, y queda uno como medio, se siente uno como raro, como estoy ahora desnudo, pero no bien, estamos aquí y se cumplen bien. Estos son nuestros premios, estos son los premios de esta tierra, los premios de nosotros los colombianos, yo feliz de tener aquí canciones de la autoría, canciones nominadas, que ustedes las han hecho éxito, y bueno, espero seguir trayéndoles éxitos cada día más, y cada año más, así va a todos los tres gobernadores.